¿Por qué te fuiste diciendo que no regresarás? Queriendo me olvidar con otro amor, lo dudo Te juro no es maldad pero no encontrarás a otro que te ame como yo Jamás lo dudo Yo sentí pena cuando me dijiste que era un pasatiempo nada más Una aventura del momento, te invade el arrepentimiento Y ahora te acordarás de mí Y ahora te acordarás de mí Bien hecho No quisiste escuchar y estás ahí sufriendo Fuiste a buscar afuera lo que había aquí dentro Refregate esas lágrimas y mira en el fondo de mis ojos Bien hecho Quien te mandó aventurar y cara en tentación Ahora te arreglas con tu corazón Porque arruinaste todo y ahora pagarás lo que me has hecho Bien hecho Yo sentí pena cuando me dijiste que era un pasatiempo nada más Una aventura del momento Una aventura del momento Te invade el arrepentimiento Y ahora te acordarás de mí Ahora te acordarás de mí Bien hecho No quisiste escuchar y estás ahí sufriendo Fuiste a buscar afuera lo que había aquí dentro Refregate esas lágrimas y mira en el fondo de mis ojos Bien hecho Quien te mandó aventurar y cara en tentación Ahora te arreglas con tu corazón Porque arruinaste todo y ahora pagarás por lo que me has hecho Bien hecho Bien hecho